Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Después de unos días de parón, vuelvo a la carga con el podcast. Un poco por las fiestas del Pilar y por Halloween. He hecho este parón ya que quería comprobar, analizar, ver las estadísticas, ver qué es lo que más gustaba a la gente. Hablar con amigos que me dieran su opinión y remodelar el podcast para hacerlo más a gusto de los oyentes. El primer cambio, el más evidente hasta ahora por los que sigan este canal, es el cambio de sintonía. Mismo autor, Ramsey Beats, al cual le agradezco el trabajo que ha hecho para componer este tema. Como digo, es el mismo autor del tema que he estado utilizando hasta ahora, pero este ya es un tema propio para este canal. El segundo de los cambios que he incorporado al canal es que he hecho unas probatinas, he prototipado tutoriales, he subido unos poquitos de momento de caracterización, aprovechando que tenía que preparar cosas para Halloween. Lo he grabado y, aunque tengo bastante más grabado, que tengo que editarlo y subirlo. Además, ha habido alguna persona que me ha dicho que debería darle un poquito más de viveza y hacerlos más cortitos. Por lo tanto, como tengo Bruto todavía almacenado, sobre todo de prótesis. De prótesis y de otras caracterizaciones, lo editaré con una edición mucho más dinámica, más acorde con lo que es el lenguaje audiovisual de YouTube. Sobre todo, acorde con estos personajes que cito de vez en cuando en el canal, como pueda ser Enzo Castellari o Valerio Lázaro. Vinculado a esto, va a haber otro de los cambios, ya que voy a comenzar a hacer píldoras cortitas dentro del podcast, pero que se pueda escuchar de forma individual de distintas secciones. Una de ellas será precisamente hablar de personajes influyentes del sector audiovisual o artístico. Y como acaba de terminar Halloween, que como digo, es una de las festividades que más me gustan, ya que da mucho colorido ir a un sitio y ver a mucha gente disfrazada. Las Zombie Walks, que cada vez tienen más seguidores, cada vez tienen más participación, cada vez tienen más patrocinadores. También dan mucho colorido a las ciudades, ya que eso de ver un grupo de personas disfrazadas por el centro de una ciudad, la verdad que es muy bonito, aunque sea feo los disfraces, es bonito el ver el colorido que dan. Y alegran mucho, sobre todo, como digo, si son los centros de las ciudades, pues a las zonas comerciales, a las terrazas. Porque, bueno, este Halloween ha hecho buen tiempo y, por lo tanto, ha podido salir mucha gente a la calle. Y mucha gente que ya estaba en la calle ha podido ver el espectáculo de ver a toda esa gente disfrazada. Y a continuación de Halloween, pues llega el Nanouraimo. Así que hoy voy a dedicar las dos píldoras, la primera a George Romero y a Halloween, y la segunda, que le llamaré Crónica Nanouraímica, al arranque de mi participación en Nanouraimo. Hoy en Influencias Artísticas, quiero dedicárselo, ya que ha sido el primer año que se ha celebrado Halloween sin George Romero, a este director, guionista, actor, este cineasta global, que es George Romero, que además es bonito la historia, ya que tanto su abuelo como su padre son españoles. Aunque su abuelo, nacido en España, se crió en Cuba y de ahí emigró a Estados Unidos. Siempre es bonito ver a hispanos, ya sean españoles o sean iberoamericanos, triunfando. Triunfando a nivel mundial y sobre todo, por ejemplo, como George Romero, creando toda una saga de fans y una escuela. George Romero hizo en 1968, lo cual también me dolió mucho que se muriese este año, ya que el año que viene se cumplía los 50 años del estreno de La noche de los muertos vivientes, que es la película clave en el género de zombies. Hasta ese momento se habían hecho otras películas de zombies, algunas bastante estrambóticas, ya que muchas de las películas de zombies hasta que llegó George Romero eran películas meramente propagandísticas, rozando la caricatura de lo malo que eran los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de esas películas seguían el mismo patrón, que es científicos nazis que crean a una legión de muertos vivientes para acabar con otra gente. Un argumento tan vago que encima, cuando se repite en un montón de películas, es ridículo. Pero no deja de ser curioso el origen de esas películas de zombies, el que sea una propaganda de guerra para enaltecer a los aliados, a los que ganaron la guerra, y decir que los nazis eran muy malos. Sin embargo, llegó George Romero y dio una vuelta de tuerca total, una revolución, en esas películas de zombies. Aunque en ningún momento en la película La noche de los muertos vivientes se hablase de zombies. El cine de zombies es un género o un subgénero. Hay quien considera que es un subgénero del cine de terror, aunque no necesariamente tenga que ser de terror. Por ejemplo, Memorias de un zombi adolescente es una película romántica. O Bienvenidos a Zombieland es una película meramente cómica. No es para nada de miedo. Es un género que a mí me gusta mucho y creo que a mucha gente nos gusta porque permite ser todo lo cruel que se quiera sin que nadie se sienta ofendido. Ahora que todo se vigila con tanto escrúpulo para que sea políticamente correcto y muchos guionistas se ven enfrentados a dos tipos de censura. La censura que le van a hacer en las redes sociales. Una banda de ociosos que como no tiene otra cosa que hacer más que intentar justificar que le debe el Estado una paguita por defender una causa, la que sea, tienen que estar todo el día en Twitter buscando punta a todo y haciendo todo el tipo de acusaciones de que si esto es odio hacia no sé qué o esto es odio hacia no sé cuántos. De momento todavía nadie, espero que no ocurra, se ha puesto a defender a los zombies y nadie acusa de zombífobo a otra persona por hacer una película en la cual a los zombies pues les den materiale, se los carguen o les hagan las mil y una perrerías. Entonces permite esa libertad a los guionistas y a los directores para hacer películas para que un grupo realmente humanos al buscar la supervivencia pues se cargue a un otro grupo que son los zombies. Además tiene otro componente muy bonito, muy darwinista y es esa búsqueda de la supervivencia, ese egoísmo genético que todos tenemos por encima de todo buscar nuestra propia supervivencia. Entonces como todo el mundo se siente identificado ya que todos tenemos cerebro reptiliano y nuestra función básica en la vida es sobrevivir y dejar descendencia las películas de zombies suelen empatizar muchísima gente con ellas. Luego, como digo, hay distintos géneros. Nada tiene que ver, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes con Orgullo y prejuicio de zombies, de las grandes películas de este género. O, por ejemplo, como comentaba, dentro del género de zombies puede haber historias de amor, puede haber historias cómicas pero fundamentalmente lo que les hace muy atractivas las películas de zombies son estas dos cosas. Primero, que todo el mundo se identifica ya que uno de los principales motores de las historias de películas de zombies es la supervivencia de los personajes y sobre todo porque el zombie es la víctima perfecta para poder hacerle las mil y una perrerillas. Y esto se lo debemos sobre todo, como digo, a Josh Romero. Que fue quien revolucionó el género dejando atrás connotaciones políticas o más que políticas propagandísticas. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial el nazismo poco o nada ha pintado en el mundo. Sin embargo, se le sigue acusando de ese tipo de cosas. No como crear invasiones de zombies o cosas por el estilo. Y una de las principales aportaciones muy revolucionarias por parte de Josh Romero fue que nadie controla a los zombies. O sea, los zombies son entes autónomos, replicantes egoístas que a su vez también buscan su supervivencia. Tanto individualmente como el colectivo. Aunque, y además esto también es muy bonito y muy darwinista, no lo hagan de forma consciente. Su motivación es alimentarse de carne de personas y de esta manera infectan a otros. Replicándose así y generando nuevos zombies pero de una forma espontánea. Sin un líder que les guíe ni un diseñador inteligente ni nada. Sino que simplemente lo hacen porque sí y esto va haciendo que se repliquen una y otra y otra vez. Lo cual les hace, aunque sean personajes de ficción, muy naturales. Ya que esto en esencia es lo que hacen nuestros genes. Crónicas nanograimicas. Ya llevamos seis días de noviembre. Ya llevo seis días de escritura de Nanograimo. Esta es la primera vez que voy a hablar de la novela que estoy escribiendo. No es novela, sino como se puede ver en el nombre de este canal. Realmente es el guión de una webserie. Y me lo estoy pasando bien porque estoy siguiendo o adaptando un consejo de Robert Rodríguez que dice que mires a ver qué es lo que tienes a tu alrededor para poder rodar y con ello construyas una historia. A mí me apetece en este canal hacer más tutoriales. Ya he hecho algunos. Bueno, más que tutoriales. Lo que he estado haciendo es prototipar los tutoriales para encontrar el lenguaje que me guste, cómo me sienta cómodo haciéndolos. Y pues se lo he enseñado a amigos y gente de mi entorno para que me sacaran también los fallos y de esta manera poder hacer unos tutoriales mejores. Así que este año mi participación en NaNoWriMo se basa en escribir un guión para hacer una webserie y adaptando este consejo de Robert Rodríguez lo que estoy haciendo es preparar unos escenarios y unos personajes que me den juego también para hacer esos tutoriales y luego poder rodarlos en stop motion. Stop motion y haciendo también animatrónica para también trabajar con Arduino y luego poder editarlo y de esta manera también hacer los tutoriales a medida que voy editando estos vídeos de herramientas de software libre y si puedo ayudar a otros usuarios de software libre o incluso gente que sin ser usuarios de software libre empiecen a utilizar herramientas de software libre pues sería una inmensa alegría para mí. La gente utiliza GIMP utiliza ImageMagic utiliza CineLerra o CadenLive es maravilloso pero cuando además hay gente que me ha dicho pues yo antes utilizaba tal o cual herramienta de software privativo y ahora utilizo GIMP en lugar de la que utilizaba antes. Gracias a que tú me lo recomendaste eso me da una alegría increíble ya que pues todo lo que sea libertad siempre es maravilloso y no hay mayor ejemplo de libertad es una libertad real no es algo abstracto o etéreo entonces esta es una de las motivaciones que me lleva a todos los días escribir un rato yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando vamos a escribir una historia ya sea dentro de NaNoWriMo o fuera de NaNoWriMo pero siempre solemos encontrar un millón de excusas para no tener la disciplina de escribir durante por ejemplo un par de horas diarias yo soy el primero que me pasa esto no estoy haciendo una crítica abstracta sino que el primero que cae en este pecado de la pereza soy yo NaNoWriMo ayuda a quitarte esta pereza porque pues el saber que mientras tú estás tecleando y escribiendo palabras hay un montón de gente en todo el mundo que también está haciendo lo mismo y también se está disciplinando este mes para escribir y sacar adelante sus proyectos literarios además el hecho de que los participantes de NaNoWriMo aunque no te conozcas se crea una empatía y hay una comunidad muy chula que la gente pues ayuda mucho y bueno yo ahora por ejemplo pues ha salido un concurso que vi por Twitter se creó un grupo y estamos ahí utilizando Telegram que de hecho yo nunca había utilizado esa aplicación pues hemos creado ese grupo en el que estamos escribiéndonos y apoyándonos unos a otros sin conocernos de nada simplemente porque participamos en NaNoWriMo esto es súper chulo entonces esa es una de las motivaciones y una de las cosas más bonitas que tiene NaNoWriMo que te motiva y luego la siguiente motivación que yo mismo me he impuesto y que también pues me ayuda a escribir y a ser disciplinado al final una de las necesidades básicas para escribir es por encima de cualquier otra cosa no necesitas un ordenador puedes escribir en papel o incluso podrías escribir en la arena con tu propio dedo o sea más importante que la herramienta incluso más importante que la historia ya que la historia se va generando a medida que la vas escribiendo es la motivación son las ganas de narrar algo bueno pues como digo la primera me viene de forma externa que es NaNoWriMo y la segunda me viene de forma interna que son las ganas estas de hacer estos tutoriales de hablar de caracterizaciones hablar de dioramas para hacer los escenarios hablar de edición de vídeo y sobre todo pues eso es intentar meter ese virus memético del software libre pues a otra gente o quienes ya lo tengan pues también es muy bonito el ayudar a usuarios noveles la verdad que una de las cosas igual que digo lo de NaNoWriMo el mundo del software libre también es exactamente igual cuando alguien empieza a utilizar software libre siempre tiene una comunidad de personas que le ayudan de forma desinteresada además con muchísimo cariño vamos yo me acuerdo hace años cuando tuve una problemilla con Evolution y lo pregunté en una lista de correo y me contestó Rodrigo Moya el propio coordinador del proyecto me respondió una duda de una manera super amable y cariñosa eso en el software privativo no creo que ocurran estos casos que no sé programadores de Photoshop resolviendo dudas pues la verdad que se me hace un poco difícil para empezar porque el software privativo es mucho más inhumano no tiene este encanto especial que tiene la libertad que pues generalmente la gente que desarrolla software privativo pues sus motivaciones no es generar comunidad sino eliminar al resto de la comunidad de hecho Adobe o Apple o Samsung o sea realmente si vamos mirando estas empresas son intrínsecamente demoníacas o sea bueno no hay nada más repugnante que una patente o sea una patente en el mundo del software libre es impensable sin embargo en el software privativo es el día a día y al final pues las patentes todos sabemos a lo que nos llevan la gente está muriendo a miles por culpa de las patentes de los fármacos las patentes no dejan de ser al propio origen es repugnante o sea ese monopolio que un estado da a una empresa para que solamente ellos puedan explotar algo es monopolio y estado o sea es que es tan son dos conceptos tan tan demoníacos que repugna ya solamente escuchar cualquiera de ellos pero ya unidos es terrible pero como siempre ocurre cuando hay algo terrible siempre de forma espontánea surge lo opuesto en este caso es la libertad es la comunidad y sus implementaciones reales como por ejemplo el software libre o nanoremo muchas gracias y suscríbete